Vemos a Hugo Mayo, el capitán del Cielo de Vigo, iniciando el saludo de los diferentes jugadores del FC Barcelona. Cuadra Fernández va a ser el árbitro principal del partido. Ahí tenemos a Leo Messi, hoy con Suárez en el banquillo. Está recuperado, pero no está para jugar de titular. Vemos la alineación del FC Barcelona con un 4-3-3. Con Marc André Tereschen en bajo palo, Semedo Piqué, un tití. Segunda titularidad tras el partido de Avery Jr. Con la baja de Jordi Alba, no juega desde el 28 de septiembre en el campo del Getafe. Frenkie de Jong, Cersei Roberto hoy en el centro del campo. Al lado de Artur Melo que recupera la titularidad y en la punta del ataque. La gran esperanza para este partido de los oficinaos del FC Barcelona, aparte de Messi. Sefa Itú y Iago Aspas en punta de ataque como referencia absoluta. Juega desde la zona de cobertura al Cielo de Vigo. Balón atrás para Rubén. Casi dos minutos del ápido ante el Eibar, donde el Barça cojó uno de los mejores partidos en la liga. Esta temporada, la acción de Junká sobre Semedo. Bueno, pues doble lateral y la primera falta del ex del Girona para llevarse por delante. Ahora intenta llegar por esa zona. Vemos el doble lateral y cómo Junká le está ganando la acción. ¿No? Yo no soy supersticioso, Jordi. ¿No? Yo no lo soy. Pues creo que eres el único. Estoy entregando ese balón para Hugo Mayo. Controla el capitán del Celta para meter ese centro. Le estalla literalmente la cara para meter el centro. Ha esperado un poquitín. Junká con los brazos atrás. Yago Aspa en línea de fondo para meter el centro. El potencial que tienen los centrales africanos y que si cogen conciencia lo está controlando y efectivamente los equipos te pierden el respeto y saben que te... Escapar de su país de origen en plena guerra para buscar... Ya de tener el balón. Posición larga. Buen balón filtrado por la parte de Leo Messi, pero que bien le ha ganado la posición. Que de momento no se han dado. Pion es esto para el lanzamiento de la falta cerca del punto de penalti. Tenso metía el pase a la pared Sergio Alberto Messi. Messi ahí. ¡El tiro! Messi aparece entre ese enjambre de piernas. También lo ha hecho Rubén en una auténtica parada. Eso sí que lo sigue manteniendo ese medo con Messi. Messi filtra. De Jong recibe. El Sergio Alberto vuelve a iniciar desde atrás la acción. Marcantere Teres Tekken arriesgando muy mucho. Hubo falta con ese empujón de Pape Cheik. Entendemos que la falta fue tremendamente clara. Imponente el jugador resurgir en ese sentido. Balón largo para Ansufati. Acaba bloqueado. Dentro del área. Delante Hugo Mayo. Sigue Ansufati. Hugo Mayo le cierra. Se nota. Artur Mero pico del área. Balón para Junior. Va a tocar atrás para Ansufati. Penalti, 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 penalti. Penalti por mano de Josef Aydó. No protesta el jugador ganés. Por tanto, entendemos que la mano habrá sido bastante clara. El Barça profundizando por la izquierda. Los goles a favor está calentando Sergio Busquets tan solo. Línea de gol. Para que pique el penalti, le da Messi. Ahí va Messi. Gol. Gol. Hoy también Messi se ha puesto nervioso para lanzar desde el punto de penalti. Ha hecho una mínima paradinha para detectar y obligar al portero a tirarse hacia un lado. Y después se ajusta el balón. El lanzamiento de Leo Messi. Los goles. Ahí va. Yago Aspas. El golpeo. Acaba saliendo fuera a la izquierda de Marc André Teres Tegen. Es un jugador que parece que tiene una madurez diferente a la que muestra su edad. Aparece Fran Beltrán. Aspas que protesta al centro de Guamayo. Mía dijo Teres Tegen. Ahí queda un poquito el balón atrás. Siguiente les atras. Griezmann. Por cierto, está jugando Griezmann, aunque no lo parezca. Ángel, ¿qué le pasa a Antoine Griezmann? Y a su periodo de adaptación. Lo entendemos que está haciendo. En eso va mejorando el equipo de Valverde. Ansufati dentro del área. El desenquilín. El Barcelona se la lleva David Junca. Aparece Leo Messi para recuperar o intentarlo por lo menos. Frenkie de Jong. Tienes que estar, bueno, ofreciendo movilidad para tener el balón, para aparecer. Incluso rehúsa la mirada. Ahí no va a llegar Antoine Griezmann porque hay sacando balones fuera. Bueno, yo, amigas, amigos, no insisto más. Leo Messi. Celta cero que sigue sin chutar entre los tres palos. Intenta pinchar el cuero David Junca. ¿Cuándo la quieres hacer? ¿En qué momento la quieres hacer? Y, por supuesto, reunir la voluntad y la fe. Va a llegar ese balón. Artur Melo se busca la vida. Línea de fondo. Salió. Salió el balón. Yo creo que ha salido el balón. Barca Messi. Pero había salido el balón. Efectivamente, no va a subir el tanto. Se va a regresar la acción. Pero era a la primera. Cuando Artur Melo metía para Messi. Manejando ese balón hasta aquí. Todavía Messi. Ha eliminado tres jugadores. Ansu Fati a la primera. Tres para tres. Vamos a ver cómo administra el contragolpe. El celta de Vigo. Papeche. Muy lento. Messi comete falta. Y va a haber la cartulina amarilla. Leo Messi que opta como Ter Stegen de irse de la zona para evitar. Ahora lo comento. Porque vamos con el lanzamiento de... ¡El celta y el gol! Ol, 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 ol Ol, 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 ol! Santander no estaba fina en el primer lanzamiento ya. Fran Beltrán que verá la cartolina varía, vuelve. Ahí señala la falta. Se marca en los tres goles del partido. ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Es su único irrepetible Messi! ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡De Leo Messi! Gol de Messi para el 2-1. Bueno, ha participado en los tres goles. Marcó de penalti. Cometió falta para Cuadra Ferreira. Lucas Olaza que sorprendió a Ter Stegen porque posiblemente estaba esperando que fuera Yago Aspas el lanzador de la falta. Vemos ya a los jugadores. En el interior del área regateando. ¡El tiro! De Osbandem Belé. Que agitó la botella de Garciosa. Con ese de Leo Messi. Ahí va el astro argentino. Golpea. ¡Gol! 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 ¡Gol de Leo Messi! Hay gente que se arrodilla Otros que se ponen de pie Otros que lo celebran Otros que se van Unos que ríen, otros que lloran Es todo lo que sucede Cuando este tío que se llama mal Para que te afecte para el siguiente partido From Beltrán para Piero Esisto El ranque de la segunda mitad Va a correr, va a llegar Ter Stegen No llegó Piero Esisto Había fuera de juego, no obstante Bueno, 3 a 1 Sí, era ya incluso de Iago Bueno, ahora Leo Messi en la conducción frontal del área Intentaba meter ese pase para Griezmann Donde Iago Aspas incorpora Hugo Mayo para meter el centro Para Piero Esisto Que tiene una oportunidad para el 3 a 2 Pero encuentra Ter Stegen en casa No supo qué hacer con el cuero Va a llegar Olaza para meter el centro Que encontró el pasillo Para ofrecerse La falta ahora de Junior Recuperó el balón Leo Messi, Frenkie de Jong a la derecha A la izquierda aparece Griezmann Y cómo ha achicado el espacio perfectamente Rubén El sentido altruista del Messi Metiéndole un pase tremendo Antoine Griezmann Frenkie de Jong era la otra opción Pero Rubén estuvo magnífico Importante Sí Y efectivamente estoy contigo Denis Suárez Un hombre Seguir blindándote en tu área Hugo Mayo Centraba Despeja Abriendo el juego Está jugando muy bien ahora el cuadro culé Dembélé en el recorte Perfecto En el Celta uno de ellos fue Aquí en el estadio del Camp Nou Inteligente Es algo que es lo que lo define Lo que Sigue Finalmente lo logra Vamos a ver si recorta Vamos a ver qué hace con el balón Balón para Messi Suárez tocando con Messi Que le devolvía el balón Y el ganando cómodo Sigue para meter el centro Llega el despeje Contraba Busquets Debe tirar a puerta Lo hace y marca Gol Gol Ya que me dejáis Pues la voy a meter El gol De Busquets El 4 a 1 Le sentó bien a Busquets Llegando Desde la segunda línea Para el El Paso Belén funktioniert Celta uno Contraba Despe угas Subquets Eng Cu Acab text Le Ya a En Gracias por ver el video.